Pasando el estero de Paso Cardoso Encontré una guayna que me cautivó Y cuando le dije adiós vida mía Con tanta alegría Mamó parejo Se detuvo entonces para contestarme Con tanta dulzura Su voz escuché Cortando distancias y piensa encontrarme Los sanos esteros Con esas palabras salió al galope Derecho mojote Caadro Aguilar Escuché el lamento del carajo lloroso Que me acompañaba En mi soledad Hoy solo añoro cuando para siempre Por entre los tiempos De mi se alejó Tan solo me queda El recuerdo ansioso De Paso Cardoso Y aquella ilusión